Recuerden ustedes que este es el carbón de prueba para la primera unidad de nuestra planta. Entonces, para ese nivel de detalle y otras inquietudes que podamos tener, le voy a pasar la palabra a Jaime que le dará detalles de qué consiste realmente lo que tenemos en el día de hoy. Jaime. Bien, muy buenos días. Buenos días y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y realmente esto está registrando, y ustedes son testigos de ello, registrando lo que es una nueva literatura de la República Dominicana. Estamos en la presencia de la llegada del primer barco de carbón que se va a utilizar en la principal obra de infraestructura de nuestro país, que es la central termoeléctrica Punta Catalina. Son 38.516 toneladas de carbón mineral que se va a convertir en electricidad. Ese carbón se va a colocar primero y va a comisionar, es decir, que va a permitir hacer la prueba de todos los equipos de descarga del combustible y se va a estar preparando ya para ser convertido. Esa energía que viene en ese carbón, esa energía química, se va a convertir en una energía mecánica y posteriormente en una energía eléctrica y se va a comenzar a inyectar a partir de los primeros dos meses del año que viene. Se va a comenzar a inyectar en forma de electricidad al Sistema Nacional de Electricidad Interconectado. Ahora bien, este carbón está siendo traído desde las minas de Pensilvania, está siendo traído desde la empresa Consol Energy y lo está trayendo la empresa X-Col, que es el principal exportador de carbón de los Estados Unidos, y lo está trayendo la empresa CSL, una de las más importantes transportistas del mundo, la cual tiene un contrato de abastecimiento de los servicios de transporte de carbón hacia la República Dominicana. Ese carbón que ustedes tienen acá va definitivamente a aportar al proceso de desarrollo económico y social de nuestro país por el hecho de que se va a convertir en electricidad. Y esa electricidad de este proyecto va a ayudar a que las actividades económicas en el país mejoren, pueda generarse mayor empleo y bienestar para toda la población. Hay que dar un agradecimiento enorme a muchísima cantidad de personas, personas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, lideradas por Rubén Jiménez Villar, que ha tenido la voluntad de...